¿Cuántos son los operativos? No, vimos exactamente cuánto nomás circulaban las unidades de ahí, no. ¿Usted me calcó importante de unidades? Yo vi cuatro unidades, no. ¿De qué tipo? ¿Camiones o tipo? Camionetas, picape. ¿Del ejército o de la marina? Marina. ¿Uniformados, sí? Sí, uniformados. Obviamente, todo eso, ustedes nada más, a los que son espectadores, no les avisan, no les informan. No, no, es ellos nada más. ¿Ni saben qué clase de operativo andaban? Nada, nada, no sabemos nada. ¿En este margen de horario que menciona, se reportó en algún momento de transacciones de arma de fuego? Nada, ha habido nada, ni por base Palomar, ni por cabina de nosotros, nadie me ha hecho nada. ¿Campoco hay vecinos y se les fue la luz en algún tiempo? Nada, no hemos tenido reportes, absolutamente nada. ¿Este operativo a qué hora es? Nosotros vimos movimiento entre las 11 y 12 del día más o menos. ¿A qué hora tienen desde temprano? ¿5 de la mañana estuvieron más o menos? Yo entre ahorita y lo único que vimos fue eso. ¿Están con ustedes para pedir algún tipo de apoyo en la nada? ¿Están con ustedes para pedir algún tipo de apoyo en la nada?